¿A quién no le han leído un libro en su infancia antes de ir a dormir? Pues imagina que te lo hubieran contado siendo tú el protagonista. Érase una vez una historia con tus mejores momentos. ¿Quieres que te cuente un cuento? El primer paso para crear un fotocuento es clicar sobre Nuevo proyecto. Haz clic sobre Cuentos personalizados y sigue en Continuar. Puedes elegir entre El mejor regalo o bien en Descubro la Navidad, un formato ambientado en Navidad. Recuerda que puedes seleccionar el idioma, español o catalán. Dale a Continuar. Puedes elegir entre los dos temas, uno para niño y otro para niña. Selecciona tus colecciones preferidas, pudiendo elegir el color del cabello del niño o de la niña. Sigue dándole a Continuar. Selecciona el dispositivo donde tengas tus fotos y dale a Continuar. Introduce el nombre del niño o niña y continúa. En la parte de abajo puedes ir pasando de página de tu fotocuento y arrastrar la foto en el recuadro. En la parte izquierda podrás ampliar o reducir la imagen. Girar a la izquierda y derecha o bien hacer el efecto espejo. También podrás editar la imagen aplicando filtros, brillo, contraste, saturación, transparencia o desenfoque. Puedes previsualizar tu proyecto y asegurarte de que esté todo correcto. Introduce también el nombre de tu proyecto que quieras guardar y recuerda que puedes añadir una caja regalo para tu fotocuento. ¡Todo una maravilla! ¡Que no te cuenten más cuentos sin que tú seas el protagonista! El resto, déjalo en manos de iMoments. Colorín colorado, este vídeo se ha acabado.